En los próximos días, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNT entregará a la nueva administración de la Secretaría de Educación Pública, SEP, su pliego nacional de demandas. El SNT informó esta tarde que ya se tiene listo el documento que engloba las principales peticiones del gremio de maestros y expresó confiar en que la respuesta que dé el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, esté a la altura del compromiso SNT, único que puede negociar condiciones de trabajo, CEPEDA, de acuerdo con el gremio, esta es la primera vez en que el documento se conformó luego de una consulta de casi un millón diez mil encuestas aplicadas a los docentes de diferentes entidades. A pesar de que aún no es público el documento, se espera que entre las principales demandas de los agremiados se pida un incremento salarial, apoyo para material didáctico, atención al tema de basificación de docentes, así como actualización, desarrollo profesional y capacitación.